sobre la agresión rusa contra Ucrania, sobre las consecuencias humanitarias de la guerra y sobre la integridad territorial de Ucrania. España ha mostrado su apoyo a Ucrania desde el principio, en el ámbito bilateral y multilateral, tanto con el suministro de equipamiento militar como de material humanitario necesario ante los indiscriminados ataques rusos sobre las infraestructuras civiles. La respuesta ha sido muy destacada, demostrando también la unidad de los socios y aliados en la Unión Europea y la OTAN.